La mayoría de mis clientes son fuera del país, de 28 países, y si bien yo puedo hacer consultorías uno a uno, no me gusta mucho hacerlas, sin embargo, si es un caso interesante, estaría dispuesto a tomarlo de consultoría. Sin embargo, las personas que estén interesadas, por ejemplo, en un contacto más directo conmigo, dentro de los recursos que yo ofrezco está el club que les comentaba hoy por la mañana. Ahora, es un club de marketing donde ustedes empiezan prácticamente desde cero y yo les digo paso a paso, constantemente les estoy dando nuevos contenidos, pero lo más importante de este club es que todos los martes, de todas las semanas, a las 2 de la tarde, me reúno con los socios del club durante 2 o 3 horas, desde las 2 de la tarde hasta 4, 4 y media de la tarde, y tenemos varias modalidades. Una que es para contestar preguntas frecuentes de los socios puntuales, de los problemas que estén teniendo. Segundo, invito conferencistas a que nos den conferencias sobre cosas que yo no soy experto y el apropiado es otra persona. Carlos Andrés lo hemos tenido ahí en varias ocasiones. La otra es hacer casos de estudio. Entonces, cada 2 o 3 meses que un socio ha estado como socio, o sea que permanece como socio activo, tiene derecho a una consultoría semiprivada uno a uno conmigo. ¿Por qué semiprivada? Porque es uno a uno, pero nos están escuchando 100 o 200 personas más. Porque es un proceso de aprendizaje para todos. Entonces, esa es la forma más fácil y la mejor forma de llegar al club es o bien directamente desde nuestro sitio web, que es mercadeoglobal.com o clubdemercadeo.com. Preguntas como por lo menos tener esa información tan precisa de la del personaje que usted dijo de Argentina. ¿Ese tipo de preguntas fue una respuesta en ese club? ¿Cuál personaje? Que usted dijo que cuando sacaba el video podía trasladar eso en escrito y hacía ya la... Ah, sí, sí. La actualización... Esa es otra de las ventajas. Es que prácticamente yo a mis socios es como mis alumnos más cercanos. Ellos básicamente tienen acceso a mis propios proveedores. Entonces, si necesitan un copywriter, yo les digo cuál es el que yo utilizo. Si necesitan un diseñador gráfico, yo les digo cuál es. Si necesitan un especialista de AdWords, pues no sobra... Se los mando directamente acá a los Andrés. Si necesitan la transcripción, les digo quién es mi transcripcionista de Argentina. Si necesitan corrección de estilo, todo lo que se les ocurra y que yo pueda ayudar, lo doy. Y otra de las cosas bien interesantes del club de marketing, que a veces la gente no lo ve con buenos ojos, pero creo que es un beneficio, es que los socios del club de marketing tienen automáticamente un 40% de descuento en cualquiera de mis productos. Entonces, como yo les decía, la magia y el negocio del marketing es lograr un cliente que le compre a uno varias veces durante el proceso comercial. Muchos de mis clientes me han comprado todos los productos. Entonces, si pertenecen a este círculo interno, tienen derecho a ese otro beneficio. ¿Cuál es un requisito para pertenecer al club de marketing? Pagar la mensualidad. ¿Cuánto vale la mensualidad? Vale 37 dólares. ¿Entonces compramos los productos que dejamos para adentro o no? No. El boletín sí, el boletín se puede suscribir cualquiera gratuitamente, tanto al mío como al de Carlos Andrés. CarlosAndrés, carlosgallego.com, álvarosmercadeoglobal.com o álvaromendoza.com. Desde ahí se pueden suscribir al boletín gratuito, pero ya para pertenecer al club, desde ahí encuentran el link. El primer mes vale 10 dólares, para ser concreto 9 dólares con 97. Para que lo entren, lo prueben, miren, si les gusta, les acomoda, no les acomoda. Si les gusta, automáticamente la tarjeta de crédito se carga 37 dólares al mes, hasta que ustedes digan, no más. Al primer mes es 9.99. 9.97. 9.97. ¿Por cuánto? Por un mes. Por un mes. Para pertenecer al club. ¿Perdón? ¿La dirección es que no se inscriben al internet para participar? Clubdemercadeo.com O mercadeoglobal.com en el link que dice club. ¿Y ese hay que decir que a las 2 de la tarde arranca? Todos los martes a las 2 de la tarde. El que no pueda participar en vivo, se graba y lo pueden descargar. Es muy bueno, como yo les digo. Si yo no soy un especialista en el tema, por ejemplo, yo no domino Google AdWords, yo invito a Carlos Andrés. En el tema de, por ejemplo, hay otro colega mío que se llama Richard Osterud. Yo lo invito a que nos dicte conferencias también. Phil Alfaro ha dictado conferencias. O sea, hay mucha gente que va a dictar conferencias. La otra es que respondo preguntas o hacemos estudios de caso o hay consultorías semiprivadas uno a uno. Escuchan 100, pero es uno a uno. Entonces, esa parte es bien interesante. Gracias. Gracias. Gracias.